muy buenas amigos bienvenidos al canal aquí cristian ballesteros y hoy vengo con unas declaraciones de fernando palomo el periodista salvadoreño de la espn que insinuó en su facebook el posible cese de hugo pérez por parte de la comisión normalizadora de la facebook y lo hizo además reconociendo que tiene bastante lástima porque él creía en el proyecto de hugo pérez que le tenía fe pero que de esta manera con ya 13 partidos sin conocer la victoria es completamente insostenible así que amigos vamos a escuchar directamente a fernando palomo que se le nota la sinceridad también la tristeza en sus ojos porque el salvador y él lo comentó aunque jugó para él bastante bien contra trinidad y tobago ni aún así nos dio para doblegar una selección más floja como él mismo decía y estamos en una situación crítica amigos le escuchamos jugando quizás uno de los mejores partidos en los últimos meses la selección del salvador pierde hoy en su casa en el estadio mágico gonzález frente a una floja selección de trinidad y tobago tres goles a dos cuántas veces llegó trinidad y tobago al arco salvadoreño tres veces un penal en el segundo tiempo flojito igual el árbitro lo señala pero no tenía otra opción más que tomar una decisión por lo que hizo eric zabaleta en el cruce ya tardío frente a la llegada del jugador de de trinidad y tobago eso terminó por marcar la pauta anímica del partido me van tres cuatro minutos de la segunda mitad y ya trinidad y tobago sin hacer mucho se estaba poniendo arriba en el marcador empató temprano después justamente del gol de de zabaleta y esto también no le permitió el salvador nunca sentarse nunca reafirmar el momento anímico en el partido después brian gil empató rápidamente después de ese penal y el salvador parecía de nuevo tomar control hasta que otra vez rápido trinidad y tobago se pone arriba en su tercer remate al arco en este partido hay hay una regla en el fútbol que desde hace tiempo la respetan los dirigentes sigue vigente no está escrita pero sigue vigente los dirigentes en el fútbol no saben rara vez contratan a los futbolistas a los entrenadores sabiendo por qué lo hacen los contratan para ganar partidos no no los contratan por cómo van a ir a ganar partidos saben seguramente por qué lo van a echar y es por no ganar pero no saben por qué los contratan no saben si es por imponer un sello no saben si es porque dominan con su estilo al equipo rival no saben por si es porque va a explotar a los futbolistas chicos jóvenes y va a darles trascendencia no saben por qué saben porque quieren que vayan a ganar partidos pero no saben cómo el cómo no les importa lo que sí saben es que si no ganan los van a echar y ya son 13 partidos sin ganar en la selección del salvador y no creo que hay que ser ningún genio para anticipar cuál va a ser el movimiento que hagan desde la comisión normalizadora de la federación de fútbol no han tomado una decisión de éstas todavía y me parece que están en el camino de hacerlo pero es que no tiene eso no se puede sostener ya el salvador ha jugado hoy bien no ha sido un partido excelente jugado bien cada uno en su lugar un un contención narciso rellana amado moreno de nuevo como el partido anterior diferencial no es y lo intenta y regularmente termina en intentos y frustración un futbolista con mucha capacidad se nota pero que no no le salen las cosas porque no toma la mejor decisión regularmente y esto a este nivel no se perdona la mejor decisión implica entregar el mejor pase tomar el mejor camino y hacer la mejor acción y la mejor acción le viene antes amado de moreno le viene antes le viene muy tarde y no genera no trasciende otro buen partido de menjibar dusting corea en el mejor del partido la la dos asistencias no se les puede decir que no tuvo un gran día generó propicio bien llegó obligó y después de una casi veintena de llegadas y convertir al arquero rival en figura no se puede decir que el salvador jugó mal pero eso a esta altura de un camino que lleva ya con los partidos sin perder que antes he dicho 13 partidos sin ganar perdón que antes he dicho que a uno más se hace insostenible el juego si se instala por momentos pero no es contundente el tiempo de dominio que se logra tener para poder decir que el partido se controla en los partidos se controlan a partir de que el dominio se traduce en en ocasiones que terminan por hundir al rival cerca de su arco y y además estas ocasiones se traducen en goles que marcan una diferencia que dan tranquilidad el salvador nunca tuvo tranquilidad en el partido ya juega obviamente con el contexto de un equipo urgido por ganar tratando de mantener vivo el proceso para que suscita el proyecto el proceso es aquello que que te lleva a construir un grupo de futbolistas que conforman un equipo una selección ese proceso me parece que debe seguir está para continuar hay mucho positivo positivo de ver de todo esto pero el proyecto es aquello que trata de sacarle fruto al proceso eso me parece que ya ha mostrado que no puede remar contra la corriente es una pena de verdad porque le tenía mucha fe pues ahí están las palabras de fernando palomo amigos que ve muy muy difícil la continuidad de hugo pérez al frente de la selecta vamos a estar pendientes de las novedades que se produzcan si se reúne la comisión normalizadora y si su presidente humberto sainz sale a hacer alguna declaración pública para confirmar el futuro de hugo pérez bien sea ratificándole en la selecta o anunciando cualquier posible cambio de todos modos como siempre me gustaría conocer vuestra opinión en los comentarios estáis de acuerdo con fernando palomo creéis que el proyecto de hugo pérez en el salvador ya es insostenible después de 13 partidos sin ganar todavía le daríais alguna oportunidad de cara a los próximos partidos que se van a disputar en el próximo mes de octubre os leo en los comentarios lo comentamos entre todos y ojalá amigos lo digo con la mano en el corazón se pueda remontar esta situación que vivimos ahora mismo en el salvador porque el dato es demoledor si la selecta no gana su próximo partido vamos a igualar el récord negativo de primitivo madariaga sin conocer una nueva derrota así que amigos os mando un abrazo enorme mucho ánimo a todos nos vemos en el próximo vídeo y forza selecta